Oh María, Tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a Ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás, para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre Sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos, a través de la cruz, a la alegría de la resurrección. Bajo Tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas, que estamos en la prueba, y libéranos de todo pecado, oh Virgen gloriosa y bendita. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad, así en la tierra, como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Cuando todo está hecho pedazos Que hasta la esperanza has perdido Si como niño estás asustado Ni nada puede aliviar tu dolor Si tú crees que es más fácil A renunciar que a nochar Y todo es gris Si la vida pierde su sentido Y tu pena te tiene muy confundido Si todo es soledad y desierto Y tristeza y aburrimiento Te queda María Mi querido hermano, hermana, recordemos que la oración es el medio eficaz Para encontrar solución a la pandemia del coronavirus Y esta oración del Papa Francisco es una oportunidad Y esta oración del Papa Francisco es una oportunidad de unirnos todos Para aclamar con fe y esperanza Y así llegará la restauración nuevamente al mundo entero Ahora te invito Ahora te invito Mi querido hermanito, hermanita Para que coloquemos ahí en el comentario una frasecita Puede ser esta Señor, gracias Porque sé Que tú vas a transformar y renovar La historia de la humanidad Para encontrar la paz La alegría Y la felicidad Ojalá Esta oración La comparta con muchas personas Y Duremos Haciéndola por lo menos Durante un mes Hasta que veamos Todo cambiado De ti depende Que Volvamos A ver La gloria De Dios Si tienen alguna petición especial Podemos Mandar nuestra petición A este número De WhatsApp Al 313 802 4188 O al correo electrónico Fucomin Arroba Gmail Punto com No se te olvide Dar un me gusta Ahí en la manita izquierda Hasta que quede azul Y suscribirse también Lo pueden hacer de esta manera Ahí donde está la palabra De color rojo Suscribirse La oprimen Hasta que se convierta De color negro Y aparece Una palabrita Suscrito Eso es todo Ahora Que esta canción Del Padre Juan André Barrera Nos lleve A Cantarla En oración Porque cantar Es orar Dos veces Cuando tus sueños Se han derrumbado Y tu fe Se ha maltratado Si no encuentras Salida Esta situación Y nada puedes Ni quieres hacer Te das cuenta Que no es fácil Creerle al Señor Y todo es gris Si tú quieres Si tú quieres Alabar Y no puedes Él pensaría Donde sale Una oración Hasta parece Que Dios Te ha olvidado Y su razón Te ha olvidado Te queda María El regalo Del Señor Acude a María Y descansa En su tierno Corazón La joya Más preciosa De la canción El consuelo Refugio Mi amor Te queda María Te queda María María El consuelo El consuelo El consuelo El consuelo Mi refugio Mi refugio Acude a María Y descansa En su tierno Corazón María El amor De que la mayoría Un consuelo Para ti Un refugio Perfecto De amor De amor master El consuelo Tu 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 ¿La